Vamos rapidito con Vanecita que nos ha preparado una nota sobre los pantanos de Villa que queremos compartir contigo, así que vamos a verla. ¡Ay, qué bonito! A ver. Hemos llegado al humedal Pantanos de Villa para conocer la gran biodiversidad que nos presenta y también saber qué actividades de verano 2024 podemos encontrar. Iniciamos el recorrido en el circuito Génesis, en donde ya comenzaremos con las actividades acuáticas y lo mejor de todo es que este espacio cuenta con recursos inclusivos. Es accesible para todos, pueden ingresar personas con discapacidad, también tenemos paneles accesibles para todos con un sistema Braille. Aquí uno se relaja. Sí, como ves es un catamarán súper espacioso, donde pueden ingresar hasta dos sillas de ruedas y también pueden ingresar como 10 personas sentadas. Además podrás encontrar diversos talleres. Tenemos cuatro talleres donde contamos con laboratorio natural, también tenemos el de residuos sólidos, contamos con otro taller de artesanía con fibras vegetales y también tenemos otro de dibujo en acuarela. Pueden ver todos estos talleres en nuestra página web, Pantanos de Villa. Y ahora nos encontramos en el circuito Mar Villa, en donde podemos apreciar una gran cantidad de aves migratorias y también residentes. Y qué mejor que cerca al mar. Hace poco hemos tenido un logro importante en nuestro país. El Perú se ha llevado el primer lugar en tener la mayor diversidad de aves en el mundo. Así que ya lo saben, una gran alternativa para este verano 2024. Tenemos un alternativo para ir en familia. Si no conoces los Pantanos de Villa, que exactamente no está ahí nomás al borde de la carretera. Está un poquito para adentro, pero tienes muy buenas opciones para pasarlas en familia, mi querida. Así es, me encantó. Yo no tenía información de este dato, ¿no? Incluso acá nuestro coordinador dice, yo veo en Churritos y no sabía. Para que veas nuestra Vanecita, como siempre nos trae la información correcta. Todas las novedades.